¡Let's go! Chicos y chicas, los animales han tomado el control de Skin Club y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a ver un inventario, pero no uno cualquiera, sino el del caster que más dinero tiene en skins. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver el inventario de Gaules. ¡Let's go! Y vamos a ver el inventario de Gaules, que para la gente que no le conozca es el caster más famoso de todo el mundo. Es brasileño y tiene decenas de miles, hasta incluso ha llegado a los cientos de miles de viewers en un único partido. Una brutalidad lo de este caster, es muy fan, evidentemente, de los equipos brasileños. Y tiene muchas cosas en su inventario, muy, muy suculentas, que nos va a contar, como siempre, nuestro coleccionista de confianza, Martín. Buenas tardes, ¿qué tal todo, crack? Hola, hola, ¿cómo les va? Lo he echado un vistazo por encima. He visto locuras y he visto cosas diferentes que eso me gusta. Así que, Martín, cuando tú quieras, vamos a ver el inventario del posiblemente caster. Bueno, sí, es el caster más famoso de todo el mundo. Así que, dale, cariño. Y por lejos. Por lejos. Hay muchísimas cosas para mirar. Vale, empezamos. Podemos empezar por las pistolas o SMG, como siempre. Por pistolas tenés dos o tres grandes. Primero, una Five-Seven. Ok. Que es una K-Harned, que es el patrón número uno. Y aparte de ser el patrón número uno, es Factory New. Oh, Factory New. Sí, no son muy comunes de encontrar. Esas salen 1.500 dólares. Hostias. Es muy raro ver Factory New. Sí, Factory New no es para nada normal. Y después tenés una Glock Fade, float bajo, con buen fade. Y aparte de eso, tiene un sticker muy bueno. Hostia, ya lo veo. Ese sticker de Reason, solamente el sticker sale a 20.000 dólares. Sí, pero una vez de esta pegada tal, ¿cuánto más o menos? La Glock Fade, 3.100. Hostia. Y después, algo para mencionar, esa Candy Apple que ves ahí en la pantalla, la Glock. Sí. Que es la número uno fade del mundo. Número uno, pues, float del mundo. O sea, float del mundo, eso es. Con cuatro pegatinas. Y cuatro stickers de dos. Que se sale más o menos 350 dólares. ¿Para qué tienes una Candy Apple? O sea, me refiero, es una Glock que... A mí me encanta esta Glock. Es muy barata, un euro cuesta, pero el número uno del mundo. En pistolas, eso es todo. ¿SMS ahora? Tienes solamente una que cabe destacar, que es la Mac 10 Heat. Que es float bajo. ¿Esta de aquí? Esa de mismo. Y tiene stickers buenos también. ¿La de Fer? Sí, que es más o menos 150 dólares. ¿Me has aprendido que un brasileño no tenga una buena Deagle, eh? Sí, la única Deagle que tiene... No, espera. Eso es otra cosa. Tiene una muy buena Deagle. Ojo. Pero tiene stickers. Que eso lo iba a mencionar al final. No, la de Blaze. ¡Hostias! Claro, claro, claro. O sea, que es muy difícil ponerle el precio a eso específico. Ponele que ande entre 1.500, por ahí. 1.500 o 2.000. Ajá. O sea, que hay varias cosas con stickers que lo vamos a ver al final, porque tiene muy cosas buenas para mí. Vale, vale, vale. Me ha adelantado. Os pido disculpas. Lo siento, Martín. Dale, después pasamos, no sé, M44 o acá. Vale, M44 mismo. M44 tiene uno de los skins más grandes del inventario, que es una Hull. Está Track Factory New y aparte de eso es 0.007 float. Venga, dilo. Esa vale 21.500 dólares. Oh, vay, ya sabía yo que eso iba a ser muchas cifras. Hostia, si luego tiene una... Y aparte de eso, la otra Hull, que tiene stickers bastante buenos, que sale 4.600. Y bueno, la Poseidón, que es cara, pero es un skin muy feo. Sí. No, nunca me ha gustado. No, a mí tampoco. Tienes una Auge. Ah, vale. Antes de pasar a la saca. Auge, que jugará. Ahí la tenemos. Minimal War con 0.09 float. Sale 2.600 dólares. Me esperaba que la tendría Factory New, la verdad. Me haces fraude. Minimal War, sí. Me haces fraude. Vamos, ahora con la saca, que también veo cositas. Las sacas. Sí, la Fire Serpent no es tan cara. Pero si tenés una Case Kernel Factory New, que no tiene pattern bueno, pero tiene stickers y vale más o menos 900 dólares. Sí, es a mí. Y después ya saltás a la más grande que tiene por lejos, que es la Wild Lotus. ¿Cuál es el sticker? Es Factory New, 0.05 float y número 10 en el mundo. Mira, aquí tenía el número 6. Sí, ahora ya no. Ahora ya no. Esa sale 8.500 dólares. Wow. Y acá eso es todo. Bueno, WP es que veo que tiene la Goonir, que de lejos era la más cara. No es la más cara. ¡Uy! Veo cositas. Estoy viendo muchas cosas. Vale, me adelanto otra vez. A ver, la Goonir. Vamos a empezar. Esa Goonir Factory New sale 8.300. Vale. No solamente es Factory New, es float bajo también. La Prince. Y después, la Prince hay que mirar dos cosas importantes. Tiene dos. Puedes ver una en esa página y otra en la segunda página. Vale. Pero, aparte de eso, cada una tiene un sticker. Una de Geni y otra de Lucas. Sí. Pero no son cualquier sticker. Son stickers de que son, viste, que esos jugadores son hermanos. De Colombia, 2017. Esperá, esos stickers son hermanos. Son, no sé, son gemelos, mellizos. Y esas apps son especiales porque seleccionan especialmente para él. Hicieron un contrato especial para él. Y las dos apps tienen exactamente el mismo float. ¿Qué? Exactamente, exactamente el mismo float. Esa es la gracia de que tenga los... ¿No se supone que es imposible que un arma tenga el mismo float? No es imposible. El float de las armas que salen de contratos se puede calcular antes de hacer el contrato. Y seleccionan específico para él. Tú, tú, tú. Eso es lo más friki que he visto en mi vida. Es lo más friki que he visto en mi vida esta mierda. A ver, individuales salen 5.500 dólares cada uno, más o menos. Sí, pero no. Lo que pasa es que nunca las va a vender individual. Es imposible ponerle un precio a eso. Esto, esto, creo que es lo más grande que hemos visto en el canal. O sea, dos hermanos y que han hecho una VP específica con el mismo float. ¡Hostia puta! Y bueno, bueno. Están muy buenas. La Dragon Lore. Y después tenés la Dragon Lore que sale 11.300. Que es ahora más, claro. Sí. ¡Wow! ¡Qué frikada! La medusa que tiene por aquí es deplorable, nada. La medusa es 0.99 y un Chromebook y sale 1.900 más o menos. ¿Y la VP Asimov no es una Black Simov? No, después ya... No, no. Lo otro ya es común. Hostia, ya. Ese me ha dejado roto. Cuchillos, ¿no? Supongo. Cuchillos. Tienes muchísimos cuchillos, pero hay dos principales. Tienes el Butterfly Ruby que sale 7.500, es float bajo. Y un M9 Zafiro de 8.600. Y después de los otros cuchillos que tiene, por ejemplo, la Bionet Fade. Sí. Que es 100% fade y el número 1 con ese fade en el juego. Que sale 1.600 más o menos. ¡Hostia, me he dejado de la verdad! Y guantes... Guantes tiene muchísimos. Lo más importante de todos los guantes que son las Pandoras Box. Sale aproximadamente 6.100, 6.200. Y después algo me llamó la atención que todos los otros guantes chiquitos que tiene son todos Factory New. ¿Todos? Creo que todos esos chicos son Factory New. Sí, sí, sí. Nunca había visto a alguien que tuviera tantos Factory New. Van desde 2.400 los rojos, por ejemplo, hasta 1.200, 300 los más chicos y eso. Pues, turno de los stickers, ¿no? Terminamos ahí. Tenés stickers de... En las últimas páginas tenés stickers dorados de firmas doradas de 2017-2018. Vale, vamos a verlas. Aquí los tenemos. Muchísimas. Y si seguís para la otra página tenés muchísimas más. Claro, todo de jugadores brasileños, evidentemente. O sea, hasta jugadores que ya... Dos páginas más atrás tenés stickers de 2014, que ya te lo habías pasado. Sí, de Fanatics, ¿no? Esos fanatics salen... Sí, muchísimos. En todos los stickers que tiene el inventario son más o menos 24.000 dólares. De todos los stickers que tiene el inventario, 24.000. Esos dorados. Esos Hobbling Down que están aparte salen 11.400 solamente de esos poquitos stickers que tenés en la pantalla. O sea, son 4 más 5, 9, 13. 13. Hostias. Tienen muchísimos stickers. Y, por último, tenés todos los sistemas que tiene con stickers de Katowice 2014. Que hay algunos que son skins bastante viejos, pero si lo vas marcando uno por uno, tiene cosas muy grandes. Por ejemplo, esa fama es una de las más lindas que tiene. Que tiene 4 stickers iguales y es única. ¿Por qué? No hay otra igual. O sea, porque es tan antigua y tiene esos stickers, ¿no? Exacto, sí. Y tenés varios más a atacar. La AUB tiene un IWP en la mira. Sí. Después, en la siguiente página, tenés la Deagle que habíamos mencionado antes. La Deagle Blaze. Exacto. La otra Deagle tiene un sticker lindo también. La P-O50 tiene un Titan Hollow. A ver, espérate. Esta era la que me habías dicho. ¿La última? La P-O50 que está al lado. Sí. La azul tiene un Titan Hollow. Aquí lo tengo. Y bueno, todos esos skins que tenés en la pantalla tienen stickers raros. Y aproximadamente entre todos llegan a 10.000 o 11.000 dólares. Pues... Yo me he quedado... O sea, con lo de los hermanos y el AWP ya me ha explotado la cabeza porque nunca había visto eso en mi vida. Entonces, ¿cuánto estaríamos hablando en total? En total, en total de todo lo que tiene el inventario, más o menos 170.000 dólares. Hostia, esto es que es grande el AWP. A ver, le va bien, le va bien. O sea, las cosas como son. Lleva bastante bien. Básicamente, si quieren ver un streaming en portugués, todo el mundo va a él y tiene una comunidad acojonante cada vez que juegan en un equipo brasileño. Es absoluto el impacto que tiene. Pues, Martín, muchísimas gracias porque este se te ha ocurrido a ti. Las cosas como son. Martín me ha dicho, tenemos que ver un inventario de un caster. Y la verdad es que ha sido tremendo. Así que muchísimas gracias por tenerlo al canal. Deciros, si queréis contactar con Martín en sus redes sociales, os voy a dejar su canal de Twitch, donde está últimamente haciendo bastante streaming y está hablando de skins. Y también tu canal de YouTube, ¿no? Sí, puse el primer vídeo hace unos días. Así que si quieren mirar vídeos o entrar al stream, todos los días. Pues lo tenéis ahí en la descripción. Y a vosotros, chicos y chicas, ¿qué os gustaría que os trajeramos en el próximo vídeo? Decídnoslo también en los comentarios. Millones de gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.